Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros después de unas largas vacaciones don Roberto Centeno, don Roberto ¿cómo está usted? Muy bien, no tan bien como usted, pero en fin, aquí andamos, sobreviviendo Sobreviviendo, ¿no? Hoy un día de Navidad, un día tan especial que celebramos el nacimiento de Niño Dios ¿Qué mensaje le daría, por ejemplo, a Irene Montero? A Irene Montero, hombre, el mensaje que le daría a esta indocumentada es que dejara de robar a los españoles y que cierre su ministerio y sobre todo que a todas estas legiones de indocumentadas analfabetas que ha metido con sueldos de 50.000 euros, que ya le vale, porque una comunista bolivariana como ella no puede estar despilfarrando el dinero del sudor de la frente de los trabajadores y además, querida señora, si usted estuviera en Venezuela o estuviera en Cuba, no digo nada en Corea del Norte no estaría ni de botones en un ministerio cualquiera de estos países o sea, no entiendo cómo ha llegado usted a ministrar Bueno, hay una explicación, pero no lo entiendo Yo creía... Así que deje de robarnos ya a los españoles No, Roberto, un día como hoy, el día de Navidad, creía que iba a lanzar usted un mensaje de buena voluntad y conciliación entre todos los españoles A una persona, vamos a ver, a una persona que es enemiga de España Si esto era una sugerencia, eh No, no, pero es que no se la puedo aceptar Primero ella no cree en la Navidad y si pudiera la prohibiría La prohibiría, así que qué quiere usted que le diga Señor José Antonio Vera, buenas noches, bienvenido Buenas noches Pues bien, vamos, no nos podemos quejar ¿Qué tal ayer la cena de Nochebuena con la familia? Bueno, siempre la cena de Nochebuena siempre está bien y si es sin familia, mucho mejor ¿Se juntaron todos? Bueno, todos, todos, no, cada uno está ya, en fin, como ya tenemos hijos en edad, pues cada uno va por su... ¿Mantuvieron la distancia de seguridad? Pues así, va... ¿Usted como tiene una casa grande puede poner una mesa grande? Sí, 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 de 10 metros, distancia cada uno Pues amigos, vamos a empezar y vamos a empezar con esta noticia que nos pone a todos en alerta con esta opresión marxista contra la historia y sobre todo contra la historia reciente que hace que se esté haciendo pues verdaderamente barbaridades no sólo en la destrucción de bienes culturales por la ley de memoria histórica sino utilizando ya, yendo en contra de la propia ley si no, escuchen la siguiente noticia dice que el alcalde de Campo Redondo dice lo siguiente sólo quieren enfrentar a la gente y hacer mala sangre cuenta el alcalde de Campo Redondo que actuó por impulso cuando recibió el requerimiento del Senado exigiendo la retirada de la calle Calvo Sotelo del municipio pero es que además reclamaba las actas de un pleno que ni siquiera se celebró ni se va a celebrar esto automáticamente le hizo sospechar que la misiva que había sido enviada había sido en masa el enfado fue mayúsculo cuando después de hacer algunas llamadas comprobó que estaba en lo cierto hablando con distintos alcaldes muchos habían recibido la misma carta y algunos ya habían retirado la calle esto demuestra que la estrategia del gobierno en la televisación de la historia su defecto porque nadie reparó en el error que sí detectó Javier si se refieren a Leopoldo queda fuera del periodo que dice la ley y si se refiere a José ya está muerto no obstante cree que tiene que ser José Calvo Sotelo porque esa calle es muy antigua de antes de 1981 seguro según los documentos esto es lo que dijo el alcalde de Campo Redondo amigos, una auténtica aberración hay que decir que José Calvo Sotelo fue asesinado por un militar el escorta de Indalecio Prieto amigos y que fue el detonante del inicio de la guerra civil y que Carvo Sotelo el otro Carvo Sotelo pues fue el que sucedió a Suárez ya en la democracia por lo tanto esta gente utiliza ya el miedo y como la mayoría de los políticos son medio analfabetos pues quitan la calle antes de enfrentarse ante esta aberración tenemos al otro lado del teléfono a Don Pío Moa buenas noches Don Pío feliz navidad hola buenas noches igualmente Don Pío de nuevo una auténtica aberración desde aquí felicitar al alcalde de Campo Redondo que se ha enfrentado a la mesa del Senado ante esa misiva que mandan a todos los municipios a un sabienda que ni siquiera la retirada de las calles de Calvo Sotelo hacen que se cumpla con la ley de memoria histórica bueno el alcalde ha hecho muy bien tratando a esa panda de golfos y sinvergüenzas del Senado y de los políticos en general pues como lo que son aparte de incultos unos atacan la atacan en general la memoria la historia de España pero hay una cosa que aparte del error que han cometido vamos a llamarle error mencionando a a Calvo Sotelo que fue asesinado por uno de los suyos de los de este gobierno pues es que la ley de memoria histórica o de memoria democrática como lo llaman es una ley chequista es una ley que va contra contra las libertades más elementales de la constitución y sin embargo la han llevado adelante unos políticos que se identifican con el Frente Popular el Frente Popular fue una amalgama de separatistas y sovietizantes y la esta gente llama víctimas del franquismo a los chequistas es decir a los torturadores y asesinos entre ellos a los asesinos de de Calvo Sotelo que luego quedaron abandonados por sus jefes y fueron juzgados y ejecutados por de acuerdo con la ley por el régimen de Franco le llaman víctimas del del franquismo algunos asesinos ¿por qué? porque se identifican con ellos eso en fin ellos pueden identificarse con quien quieran pero es que están tratando de atacar nuestras libertades nuestro derecho están tratando de hacer un delito el decir la verdad esta es la cuestión y nosotros o sea la gente que apreciamos nuestra libertad y nuestros derechos no podemos tolerarlo esta gente son delincuentes estos que quieren hacer de la verdad un delito son ellos los delincuentes hay además otro aspecto aquí y es que lógicamente si ellos supieran o sea si no supieran que la versión que ellos defienden de la historia es falsa pues no tendrían necesidad de ninguna ley para defenderla porque eso solo se hace en la Unión Soviética se hacía en Corea del Norte es que ellos saben que es falsa y este es parte del problema porque si no fuera se podría debatir de manera democrática y normal como se hace en cualquier país democrático pero ellos ni son demócratas ni son veraces ellos están contra la verdad están contra la historia y están sobre todo contra nuestras libertades o sea no podemos impedir que ellos defendan las versiones que quieran pero ellos quieren impedir que nosotros defendamos las nuestras que además son las reales o sea yo lo he explicado últimamente he publicado dos libros sobre por qué el Frente Popular perdió la guerra y sobre la Segunda República y por cierto que uno de ellos lo mandamos al doctor no creo que lo haya leído se lo mandó usted el libro al doctor Sánchez ¿no? al doctor con una dedicatoria a ver si se entera de algo ¿no? y ni siquiera le mandó una carta dándole a usted las gracias por el libro que le mandó no, no, no este hombre está muy ocupado con sus con sus estafas ¿no? y con sus historias a mí esto me cabrea mucho el que tanta gente admita esta ley y que se refiere a ella a esta ley les molesta y tal pero la admiten no, no, no es una ley democrática es una ley tiránica es una ley que va contra nuestras libertades contra nuestros derechos y mucha gente cree que tampoco es muy importante porque se refiere a cosas del pasado no, no ese pasado está aquí cuando condenan el alzamiento el 18 de julio lo condenan con mucha razón porque fue un alzamiento que libró a España de gentuza como la que hoy tenemos en el gobierno este es el gran problema gentuza que se identifica insisto con los chequistas y con los asesinos del Frente Popular que ellos llaman víctimas entonces ¿qué se puede decir de esto? pues se puede decir que hay que resistir que hay que ir contra ellos que no se puede esa ley no se puede aplicar hay que desafiarla hay que denunciarla y esta es la en fin la conclusión más evidente para quien insisto tiene un poco de respeto por su propia libertad si perdemos ese respeto por nuestra libertad estamos perdidos y esta gente va por todas la prueba es lo que está haciendo este tipo de leyes pues don Pío Moa la verdad que es verdad si perdemos respeto por nuestras libertades estamos perdidos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y un fuerte abrazo cuídese mucho un abrazo para todos y felices Pascuas y próspero año nuevo feliz navidad don Pío señor Vera es verdad si dejamos que haya leyes liberticidas que va en contra de los principios fundamentales como la libertad de cátedra de libre pensamiento y bueno y esta tergiversación de la historia que ya es un insulto a la inteligencia el país está perdido pero es que el país está dejando que pase todo esto pues sí la verdad es que es muy triste y hay que tener muy en cuenta todo esto que está comentando usted que comentaba antes don Pío Moa y en efecto yo creo que ha llegado a lo mejor el momento como ha hecho este alcalde de Campo Redondo de no obedecer determinadas determinadas leyes que efectivamente lo que pretenden es dividir aún más a los ciudadanos y que son manifiestamente pues injustas porque están hechas con ese espíritu de ahondar en la división y yo creo que hay ya muchas cuestiones en las que con el amparo falso de que estamos en una democracia se están tomando decisiones que son muy antidemocráticas y totalitarias y a mí eso ciertamente me preocupa porque creo que con la excusa de determinados planteamientos estamos viendo este por ejemplo el de la memoria histórica pero también hay otros como el de cambio climático como el de en fin el tema LGTBI y tantos otros efectivamente la legislación sobre el género pues se están tomando decisiones que son muy antidemocráticas porque en último término lo que hacen es arrinconar a las minorías y cuando eso se produce dentro de una democracia pues algo no funciona bien y aquí me parece que ha llegado el momento de que ante determinado tipo de legislación y decisiones en la medida en que se pueda hay que no solamente resistirse sino también desobedecer ¿Usted don Roberto Centeno se resiste o es sumiso ante este totalitarismo marxista que invade partidos políticos televisiones universidades bueno veo que me está haciendo usted una pregunta retórica vamos a ver es una pregunta directa vamos a ver vamos a ir por partes porque hay dos otras cosas que quiero decir muy rápidamente pero si las quiero decir primero la ley de memoria del Frente Popular de los chequistas y de los asesinos que fue un invento de Rodríguez Zapatero este indigente mental que ahora está al servicio de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo y que está recibiendo una pasta por ello llegó en un momento en que Mariano Rajoy ganó por goleada sacó una mayoría absoluta como nunca había habido en la democracia perdón desde la transición tenía una mayoría para hacer lo que le diera la gana pero como el otro día me comentaba César Vidal ha sido el presidente más indigno que ha habido desde la transición y mira que ha habido presidentes indignos bueno ¿Usted cree que es más indigno Rajoy que Pedro Sánchez? perdón no no bueno vamos a ver vamos a ver el señor Rajoy era se supone que era un hombre de derechas y le votó la gente de derechas pero yo le pregunto a lo que voy este miserable este traidor porque financió el golpe de estado de Cataluña con dinero público y luego después huyó como una rata del parlamento y dejó el poder el todo el poder a Pedro Sánchez porque él fue el que se lo entregó sin defenderse y sin defender a España como era su deber bueno este tío tenía que haber acabado con todas las leyes liberticidas de Zapatero empezando por esta mal llamada ley bueno esta ley de memoria del Frente Popular chequistas y de los asesinos que es lo que es en realidad bueno no lo hizo primer punto segundo punto le han mandado una carta del Senado a este alcalde y no la ha cumplido y ha hecho muy bien y desde aquí le aplaudo y le doy todo mi apoyo ¿cuántos senadores del Partido Popular han dado el visto bueno a esta carta? pues todos los que había todos los que había bueno uno escucha entonces miren ustedes que de qué estamos hablando y luego y luego entrando en el fondo del asunto ¿por qué dice usted que todos los senadores porque los senadores esas cartas que salen del Senado tienen bueno será entonces también hay senadores de voz pues habría senadores de voz también y si no lo han parado pues digo lo mismo no solamente los del PP pero los del PP tienen una mayoría orientativa muy muy grande y que han hecho no han hecho nada pero es que le digo más ya que ha mencionado usted dice Bogos y el PP es que un un ilustre un ilustre varón del PP el señor Feijó que persigue el español con la misma fiereza que los golpistas catalanes en Cataluña lo persiguen en Galicia este tío se permitió decir este miserable porque eres un miserable Feijó que la guerra civil que bueno que habían tenido la culpa igual al 50% pero bueno pero cómo puedes decir eso es que no has leído es que no conoces la historia la guerra civil la guerra civil Feijó aunque no servirá de nada decírtelo porque eres un sectario y tú ves a lo tuyo la guerra civil la desencadena el frente popular y además hay una una iniciativa muy parecida miren ustedes en febrero del año 36 se convocan una situación no Roberto vamos rápido muy rápido bueno largo caballero pero que esto tiene una similitud con el día de hoy largo caballero no vamos a hablar de sus temas si no ganaban las elecciones irían a la guerra civil bueno pues hoy hace unos días la ministra comunista esta señora Yolanda Díaz que luego creo que hablaremos también de tema Yolanda Díaz ha dicho exactamente lo mismo ha dicho que si gana la derecha que si gana la derecha ellos incendiarán las calles pero bueno es que verdaderamente estamos en febrero del 36 lo mismo que largo caballero la diferencia es que esta es una analfabeta y largo caballero que era un malvado y un criminal otro analfabeto bueno también otro analfabeto pero en otro nivel de analfabetismo de acuerdo pues amigos vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema porque tenemos que ir muchísimo más rápido vamos a ver esta noticia que habla que la nación según Sánchez los 10 desplantes a España que por fin va a explicar nos tiene que hablar Sánchez que justificó la repetición electoral que dijo bueno de la presente legislatura que decía que no podía pactar con Podemos porque no podría dormir hizo unas nuevas elecciones y pactó otra de las cosas que tiene que explicar Sánchez es el acoso y derribo la corona como no el vaciado de las cárceles y el abrazo a Bildu el asalto a la justicia el indulto a Junqueras el cordón sanitario al Partido Popular y a Vox una estrategia antipandemia ilegal amigos ha habido dos estados de alarma han sido derogados o han sido declarados inconstitucional por el Tribunal Constitucional y luego los escándalos del PSOE estamos hablando del escándalo Plus Ultra el escándalo Gali el caso Pérez de los Cobos el caso Isofotón el caso Niñera el caso Pollo Carvajal son algunos de los escándalos que acechan al gobierno o el caso de la Fiscal General del Estado amigos donde está también metido el señor Garzón y por último tiene que dar explicaciones o puede dar explicaciones de Biden sobre la relación con Biden y de la irrelevancia internacional de España y del escudo social que decían que iban a lanzar y el recibo de la luz lo cierto amigos que todo esto todo esto le pondríamos a Sánchez un cero patatero lógicamente por todas estas cosas que tiene que dar explicaciones y no las ha dado y si las ha dado no ha convencido a nadie ¿no señor Vera? No, ni eso tampoco las va a dar por mucho que que se vaya a producir un debate de la estación que ya veremos si se produce no va a dar ninguna explicación de nada como habitualmente es habitual y como es como es común y ocurre de una forma constante yo creo que en cualquier caso es que lo que no puede ser es que los digamos mecanismos de control del gobierno que son necesarios y entre ellos está el debate sobre el Estado de la Nación aunque ciertamente la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno entre él y sus asociados Frankenstein pues hacen que todo salga adelante pero por lo menos hay que mantener las apariencias y hasta ahora ha sido pues un engaño total y una situación absolutamente anómala el hecho de que ese debate se pueda celebrar en donde además otros dirigentes de la oposición pues tengan ocasión de lucirse si es que pueden lucirse ¿no? Habrá que ver en ese debate pues la altura que tiene por ejemplo el señor Casado o la que tiene el señor Abascal o la que tienen otros dirigentes pero especialmente estos que están en la derecha Usted por ejemplo de las encuestas que han salido esta semana por ejemplo en el confidencial el derrumbe del Partido Popular el beneficio de Vox Vox que está casi con 68 este año No es un derrumbe es un retroceso Un retroceso grande porque el Partido Socialista se pone por encima después de lo que acabamos de describir ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando esto? Pues porque yo creo que como no están haciendo las cosas bien pues al final efectivamente eso pasa factura y básicamente lo que no están haciendo bien y lo que perciben los votantes del Partido Popular es que pues dentro del PP ahí se está haciendo una guerra que no llega a ningún sitio y que lo único que hace es dividir al partido y lo único que hace es que personas que están en fin que estarían dispuestas a votar al Partido Popular no lo hagan ¿por qué? Pues porque se ha abierto una persecución a la presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y eso no es gratuito ¿por qué? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid en este momento tiene una popularidad enorme no solamente en Madrid sino en toda España y claro cuando se hacen esas políticas hostiles que la gente percibe pues al final aquellos que estaban dispuestos a votar aquellos que votaron por ejemplo a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid pues ahora a lo mejor no tienen tanto interés y efectivamente hay personas que las opciones que tienes no son muchas o votan al Partido Popular o votan a Vox y esto es lo que están diciendo las encuestas que está subiendo Vox está bajando el Partido Popular y el PSOE que tenía que estar naufragando pues resiste Resiste Y amigos y el PSOE resiste a pesar de estas noticias que hablan del fuerte balapalo del Fondo Monetario Internacional al Gobierno que amarga las Navidades a Moncloa no hay día sin mazazo a las previsiones económicas del Gobierno ni día en que un organismo internacional ponga la cara colorada a la Moncloa el Fondo Monetario Internacional ha recordado sustancialmente de nuevo sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2021 y 2022 reduciendo la expansión esperada del PIB este año al 4,6% desde el 5,7% anticipado el mes de octubre mientras que para el próximo ejercicio prevé que el rebote de la actividad se limite al 5,8% seis décimas por debajo de lo esperado anteriormente según las conclusiones preliminares de los expertos del Fondo Monetario Internacional tras su visita a España la economía española sigue recuperándose de la profunda recesión causada por la pandemia con una contracción del PIB del 10,8% en 2020 si bien la producción permanece aún por debajo de los niveles antiguos a la pandemia don Roberto Centeno de nuevo al partido del gobierno le dan un mazazo en este caso el Fondo Monetario Internacional porque las cuentas no le sale el crecimiento no coincide con la realidad y ni siquiera hemos recuperado esos niveles de riqueza del 2019 mientras que en otros países de Europa pues la mayoría ya están prácticamente igual o superando bueno vamos a ver la situación querido Jesús y queridos amigos es infinitamente peor que la que dice el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional siempre ha sido muy laxo en estas cuestiones miren ustedes el jueves pasado el INE publicó el crecimiento del PIB del tercer trimestre salieron rápidamente no he oído a Nadia Calviño o no oía a Nadia Calviño pero vamos sus sicarios y sus secuaces y las televisiones diciendo hombre miren ustedes hemos crecido el 2,6% y a lo mejor a lo mejor vamos a llegar al 6,5% lo cual es de carcajada miren ustedes el 2,6% suponiendo que sea cierto que no lo va a ser porque siempre 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 al cabo desde hace año y medio siempre las previsiones trimestrales han sido luego peores o incluso mucho peores pero haciendo como que nos creemos la cifra del INE que es falsa lo que hay que mirar es todo el año es decir los 12 meses anteriores a septiembre y saben ustedes señoras y señores cuánto ha crecido la economía española en los 12 meses anteriores a septiembre el 3,6% el 3,6% y estos tíos es decir estos tíos nos dicen que la economía española en un trimestre que queda que es este en el que estamos ya liquidándolo ya mismo porque queda una semana va a remontar tanto como que del 3,6% vamos a llegar al 6,5% es que es de carcajada también es de carcajada que el Fondo Monetario Internacional que tiene unos presupuestos acojonantes y unos funcionarios súper bien pagados nos diga a estas alturas de la película a final de año con estos datos encima de la mesa que vamos a crecer un 4,6% que narices vamos a crecer un 4,6% pero el tema es peor todavía porque estos son las cifras macro el problema está en las cifras micro y en las cifras micro señoras y señores que es su bolsillo es decir el PIB per cápita el poder de compra de las familias España es de toda la OCDE el país que más renta de las familias ha perdido ha perdido un 10% de renta ningún país de los 38 que constituyen la OCDE han perdido en el último año han perdido tanto como España es decir señoras y señores les están llevando ustedes a la ruina a la miseria más absoluta y sin embargo aquí nadie dice ni pío miren ustedes y termino el otro día porque les están llevando a la ruina y además además les digo y les volveré a decir y a repetir que a la vista de cómo ha cambiado la política que ya lo ha anunciado Cristín Lagar del Banco Central Europeo España entrará en quiebra a principios del año 2023 y ya verán ustedes lo que es una quiebra se van a enterar de lo que vale un peine por ejemplo los pensionistas van a haber reducido las pensiones que fue lo que ocurrió en Grecia un 40% bien pero lo que les estaba lo que les estaba diciendo y la gente aquí no sale a la calle no sale a Moncloa a pedir la cabeza del sátrapa y este mindundi de casado que se dedica todo su tiempo a intentar asesinar políticamente hablando a Díaz Ayuso de la mano ahora de la mano de Sánchez por Caravana Pacha los dos de la mano de Sánchez no dice nada porque es un analfabeto no tiene por no tener bueno no tiene programa económico pero tampoco tiene portavoz económico siquiera este imbécil bien bueno pues lo que les quería decir no lo insulte bueno pues lo estoy definiendo pues usted me diría la razón lo estoy definiendo y es que es verdad es que lo estoy definiendo pero con esto termino ¿cómo es posible que los millones y millones de personas que están yendo a la miseria y que ellos lo saben que no les llega el sueldo a fin de mes es que tenemos un veintitantos por ciento de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza ¿cómo es posible que no vayan a Moncloa a pedir la cabeza del sátrapa ¿cómo es posible? pero fíjense ustedes uno de los colectivos que está más asfixiado total y absolutamente que son los transportistas iban a hacer una huelga esta semana es decir lunes, martes y miércoles pasado ¿y qué hicieron estos tíos? pues no sé qué ha pasado que se han bajado los pantalones y la han desconvocado bueno chavalote pues entonces no protestéis o sea cuando suban la luz estáis pagando la luz que no podéis encender la calefacción que están llevando a vuestros hijos a la ruina con un endeudamiento salvaje y brutal y ustedes es que no hacen nada pues mire entonces ¿qué quieren que les diga? les estamos advirtiendo pero sobre todo y ante todo que lo están viendo ustedes en sus bolsillos es que no llegan a fin de mes es que sus hijos viven peor que ustedes es la primera vez perdón los padres es la primera vez que los hijos viven peor que los padres de la historia de España vamos no sé en el siglo XIX con la guerra francesa no sé qué pasó sí pero por lo menos en los últimos 50 años es verdad que generalmente los hijos vivían mejor que los padres quiero cambiar de tema porque se ha llegado un acuerdo de la reforma laboral señor Vera ese acuerdo entre sindicatos patronal incluso el sindicato de autónomos parece que le gusta este nuevo acuerdo de reforma laboral eso va a ser bueno para el país para dar estabilidad dentro de las pocas estadías que tiene o es una bajada de pantalones de la patronal bueno siempre se puede decir que es una cierta bajada de pantalones lo que pasa es que el marco fundamental de la reforma no se toca hay que reconocer que eso no se toca es decir aquí lo que estaban vendiendo es que iba a haber una derogación de la reforma laboral que implementó el Partido Popular y eso en realidad no se ha producido ¿dónde está la derogación? no se ha derogado porque además hay dos cuestiones que son básicas ahí y que por otra parte era muy complicado que eso se pudiera tumbar uno que es lo que son los despidos y las indemnizaciones por despido y que eso se mantiene exactamente igual ahí no tocan nada y otra cuestión que también era pues yo creo que muy relevante que es los salarios de tramitación es decir el salario de tramitación también tampoco se toca porque si efectivamente se tocara en beneficio de los trabajadores como decían los sindicatos como decía la señora ministra o vicepresidenta del gobierno y ministra de trabajo pues eso sería algo en principio bueno para los trabajadores pero en realidad no podían aceptarlo no sé las empresas ni en este caso pues la COE por tanto yo creo que es un acuerdo más bien de propaganda de cosmético bastante cosmético el fondo de la cuestión se mantiene y luego pues bueno la COE está acostumbrada a este tipo de acuerdos que en realidad lo que están produciendo es que la ministra de trabajo se coloque se coloque una medalla y otra detrás de otra cosa que también me parece un poco absurda porque le estamos dando demasiadas fotos de triunfo a esta ministra que sin duda alguna no se lo merece para nada Roberto Centeno vamos a ir al tema de Marruecos y la crisis sí pero déjeme hablar de la ministra comunista porque claro en un par de minutos no déjeme usted hablar de ella porque claro es que vamos a ver esta ministra comunista señoras y señores que tiene la mayor casa del gobierno 500 metros cuadrados de vivienda con servicio gas y agua y electricidad pagados por los españoles esta ministra comunista bien no ha conseguido absolutamente nada de lo que prometió que iba a conseguir y me explico y me explico de la reforma laboral que ahora se está intentando colgar las medallas de llamar la reforma laboral de la ministra comunista bien el tema más importante que tenían que discutir era la temporalidad porque en el tema de la flexibilidad salarial y tal se ha quedado todo exactamente igual ¿sabe usted lo que ha conseguido la ministra comunista? la ministra comunista ha conseguido que en vez de en vez de en vez de contratos temporales se sustituyan por una cosa que se han inventado que esto es muy comunista trabajos fijos discontinuos toquense ustedes las narices es decir ¿qué es un trabajo fijo discontinuo? es un trabajo temporal pero como le llaman así y le ha cambiado de nombre pues esta dice menudo triunfo ha conseguido no ha conseguido nada para los trabajadores absolutamente nada los únicos que han conseguido algo que tampoco mucho han sido UGT y comisiones obreras ¿por qué? porque han conseguido que los convenios en los que están ellos que son los convenios a nivel nacional sean prioritarios respecto a los convenios de empresa pero solo y exclusivamente en temas salariales lo que ocurre para que lo sepan los trabajadores que estos la capacidad que tienen UGT y comisiones obreras a nivel nacional para discutir los salarios es mínima pero eso le da a ellos una especie de cierta relevancia ¿y saben lo que lo que les digo ministra comunista? lo que habéis hecho ahora y lo que hizo Rajoy antes y ahora que prácticamente es lo mismo porque tú no has hecho nada de nada excepto cambiar el léxico comparado la protección que tenían los trabajadores con el fuero del trabajo de Franco era infinitamente superior a la que tienen ahora y si alguien se toma la santa molestia de hacer las comparaciones de cómo se protegían los trabajadores entonces y ahora lo verán en el fuero del trabajo de Franco no había trabajos temporales ni nada de nada que se le pareciera es decir lo que han hecho ahora es una auténtica basura y por otra parte la digamos la diferencia salarial entre el salario mínimo que cobraba el español más bajo y el que cobraba el director del Banco de Bilbao eran infinitamente más bajos como 50 veces más bajos de lo que son ahora ahora la dispersión salarial lo que cobra la parte alta y lo que cobra la parte baja se ha ido al infinito y eso no sucedía en el fuero del trabajo así que ministra comunista bueno lo que te dejen hacer de todas maneras el otro día la señora Olona te dio un repaso verdaderamente brillante que yo les invito a ustedes a que lo miran ya lo hemos puesto al principio del programa vamos a cambiar de tema amigos porque atención a esta noticia que llevamos semanas avisando pero la situación entre España y Marruecos cada día va a peor estamos hablando que la tensión España y Marruecos por chafarinas empezó por la famosa piscifactoría y el bulo de los misiles a un lado y al otro el estrecho dos informaciones han puesto de relieve en las últimas semanas la tensión que se vive la región por la soberanía de las islas españolas que reivindica Marruecos dos cuestiones relacionadas con las islas chafarinas donde el ejército de tierra mantiene un contingente militar permanente como medida de seguridad por un lado y la supuesta puesta en marcha de una piscifactoría marroquí en las inmediaciones de este enclave por otro la conjetura acerca de una posible instalación de misiles antibuques españoles en la isla todo ello en un contexto en que Madrid y Rabat trata de cerrar las heridas diplomáticas abiertas hasta el ingreso en el hospital de Logroño del líder del frente polisario Brian Gali y la posterior entrada de cerca de 10.000 personas en Ceuta por vías irregulares las islas chafarinas están consideradas como un punto estratégico en materia de seguridad nacional toda vez que está ubicada en pleno mar de Alurán con el estrecho de Giroaltaz al oeste y el mar mediterráneo al este compuesto por tres islas la Isabel Segunda la Rey la Francisco y la Congreso en las últimas semanas también en un movimiento de tensión aún por resolver le ha llegado el turno a las islas chafarinas el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación dirigido por José Manuel Alvarez presentó una queja ante Marruecos por la instalación de una piscifactoría en aguas próximas al chipiélago que supondría una amenaza para la navegación y para el medio ambiente según informó el país al mismo tiempo el Ministerio de Transportes habría abierto un expediente a la empresa española que suministró el material a una empresa marroquí y lo instaló en la zona que suscita la polémica pero por otro lado del estrecho se han escuchado otras informaciones relacionadas con chafarinas con unos supuestos hechos más huesos la instalación de una batería de misiles antibuque Harpoon de fabricación de los Estados Unidos destinado a defender la soberanía de las islas a toda costa con un alcance efectivo que amenazaría directamente a Marruecos el titular ha saltado a bloques de información diplomática y de seguridad así como algunas cabeceras de ámbito generalista señor Vera estamos hablando que esto se empieza cada día más a calentar primero que Marruecos haya metido directamente en territorio español en las islas chafarinas ya hemos visto como se ha metido ha habido una invasión en Ceuta una invasión en las islas canarias como se está apropiando de aguas territoriales españolas tanto en Baleares como en Canarias esto ya es de aurora boreal lo último de todo que una empresa marroquí sin ninguna concesión se meta en las islas en territorio español en aguas españolas y habrá una piscifactoría y luego por otro lado esas informaciones de Marruecos para crear todavía más tensión de los famosos buques antimisiles misiles antibuques que al parecer no es cierto según el Ministerio de Defensa ¿esto va a tener algún día un fin? o viniendo al Sátra para Moncloa que es un vendido a los traidores Marruecos huele a sangre y van a ir a por él hombre el tema con Marruecos es un asunto recurrente que en cualquier momento podemos tener un problema hemos tenido muchos a lo largo de la historia reciente y en cualquier momento podemos tenerlo más lo que sí es verdad es que nosotros con esos territorios quizás por la poca importancia tienen importancia estratégica poca importancia desde el punto de vista no sé de la relevancia económica o cualquier otro tipo de planteamiento que pueden tener pero hombre son territorios tuyos y tú tienes que organizar una defensa de esos territorios y ni Ceuta ni Melilla ni desde luego los Peñones ni las Islas Chafarinas tienen un planteamiento defensivo que pueda ser mínimamente sostenible cosa que por ejemplo pues no sé no hacen los británicos nosotros no se nos ocurriría hacer ningún movimiento con relación a Gibraltar porque claro los británicos nos iban a responder de inmediato y nos íbamos a quedar en una situación bastante complicada ellos pues se salvo en el caso del Perejil en donde Aznar pues efectivamente tuvo una reacción contundente y rápida en otras ocasiones saben que pueden hacer lo que quieran como esto de las picefactorías o como esto de buscar tierras raras en aguas del archipiélago de las Canarias y España no hace nada entonces a mí me parece que eso pues eso es preocupante nosotros teníamos que tener un sistema defensivo desde el punto de vista militar consolidado para Ceuta que no existe y también para Malilla que no existe y por supuesto también para las safarinas y si hay que poner un sistema de misiles para que sepan que ahí hay una defensa española pues que se ponga no tiene por qué no es territorio español y se podría hacer lo que pasa es que nosotros estamos más en la política de dejación y claro en esa política ellos ven que ahí no hacemos nada y el día que les aparezca oportuno nos hacen un movimiento y nos generan un conflicto de primera magnitud Don Roberto Centeno todo suyo bueno vamos a ver el tema es muchísimo más grave se lo voy a tratar de resumir de resumir empiezo por el principio el gobierno del sátrapa de la Moncloa apoyado por comunistas bolivarianos terroristas y golpistas ha dejado a España indefensa ha dejado a las fuerzas armadas completamente indefensas le voy a poner un ejemplo que es el más grave pero para que lo entiendan las islas bueno para empezar los los tanques no tienen gasolina para hacer maniobras los la armada no tiene misiles para hacer maniobras los aviones de combate no pueden casi volar para hacer maniobras y desde luego mucho menos hacerlas con misiles etcétera es decir el ejército está en un estado de postulación absoluto pero fíjense ustedes en este tema Marruecos ha realizado un build up que llaman los americanos un crecimiento impresionante del ejército este año los presupuestos del ejército marroquí se incrementan un 30% Marruecos se ha dotado del avión de combate más moderno y más letal y mortífero que existe en el mundo el F-35 de Lockheed Martin este es un avión de combate que es insuperable por cualquier cosa es de despegue vertical no es detectable el radar etcétera bien estos F-35 que tiene España para hacer frente a los F-35 de Marruecos no tiene nada en Canarias señoras y señores tenemos F-18 ataos con alambres y digo ataos con alambres porque fueron F-18 que están súper obsoletos pero que además se compraron de segunda mano en su día de segunda mano en su día es decir si los marroquíes quieren en un raíz de 20 minutos destruyen todas las fuerzas aéreas españolas de Canarias pero sin ningún problema con los F-35 pero es que hacen más hacen más es que la flota española está totalmente vendida tenemos la la punta de lanza de la flota que es el porta aeronaves antes se llamaba Juan Carlos ahora no sé si se llama Felipe o no sé qué pero tenemos un porta aeronaves que tiene unos aviones que son de risa los Harriers británicos que son prácticamente de la época de los de Thatcher los Harriers de Thatcher los Harriers bien los Harriers no le duran ni dos segundos a los F-35 marroquíes es decir los F-35 marroquíes primero pueden destruir toda la digamos la aviación española de Canarias y de Andalucía y de Madrid para abajo y de para arriba ya no me lo sé sin ningún tipo de problemas no tenemos defensa contra ello segundo pueden destruir la flota porque estos aviones van armados con misiles aire-tierra que pueden destruir al portaaviones y a las fragatas y a todo lo que se quiera es decir pueden destruir la flota española en un periquete y la flota española no puede ni reaccionar primero porque ni siquiera les ven a aproximarse porque los radares son inmunes a los radares pero es que luego después lo que tienen para enfrentarse a ellos son los Harriers pero claro es como si un niño con un palo fuera a enfrentarse con un tío que tiene una pistola o sea increíble la diferencia que tiene de tecnología es acojonante pero digo más las ciudades españolas del sur por lo menos al sur de Madrid pueden ser alcanzadas por los F-35 sin ningún problema y no tenemos defensa no hay una defensa aérea no hay una defensa de misiles y de radares no tenemos nada y que tiene Marruecos que podemos hacer nosotros para contraatacar a los marroquíes no podemos hacer nada porque los marroquíes se han dotado de un sistema de misiles tierra-aire y de radares y no se puede acercar un avión español a no sé cuántos kilómetros de Casablanca de Rabat o de la ciudad que ustedes quieran elegir es decir Marruecos tiene un sistema de defensa antiaéreo de primera generación vamos de última generación quiero decir que le han vendido los norteamericanos que se han comportado con España como unos verdaderos traidores y por tanto Marruecos es invulnerable al ejército español van a comprar ahora han decidido que van a comprar 20 Eurofighter que sería el avión de quinta generación pero los Eurofighter que serían teóricamente los aviones que podrían enfrentarse a los F-35 han tenido más problemas que una película de chinos no son enemigos para ellos de hecho lo van a cambiar solamente tres países España que somos los tontos Alemania y Francia que los fabrican han comprado Eurofighter pero todos los demás países europeos incluida Italia han comprado F-35 es decir España está indefensa si los marroquíes quieren ocupar mañana Ceuta y Melilla que lo pueden hacer en cinco minutos porque están indefensas a ver señora ministra que coño hacen las banderas de la legión en 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 la península que hacen por qué no hay de las cinco banderas de la legión por qué no hay tres banderas en Ceuta y dos banderas en Melilla por qué a ver por qué lo pueden ocupar en 20 minutos los marroquíes porque además no nos olvidemos de una cosa me comentaba hace ya mucho tiempo un militar francés en mis tiempos del gas que los militares franceses decían que los marroquíes los marroquíes son leones los argelinos son hombres y los tunecinos son mujeres es decir los marroquíes son unos combatientes absolutamente de primera por lo tanto España está totalmente indefensa si quieren ocupar chafarinas si quieren ocupar canarias si quieren ocupar destruir la flota lo pueden hacer en cuestión de horas porque tienen los medios para ello y España no los tiene y estos canallas miserables que nos gobiernan que no solo han sido ellos ha sido Rajoy también y ha sido Zapatero han dejado a España indefensa no tenemos defensa como narices señora ministra va a defender usted las canarias con los F-18 al taco en alambres que tiene allí ¿cuánto tiempo le han explicado a usted si es que se lo han explicado ¿cuánto tiempo le duran a los F-35 marroquíes? en 20 minutos se acaban con todos pues ahí amigos queda la advertencia de don Roberto Centeno y vamos a ir a publicidad pero antes quiero leer esta noticia para que me dé su opinión el señor Vera dicen que estamos cerca de otra extinción masiva según el experto del MIT Danny Drodman profesor de geofísica del Instituto de Tecnología de Massachusetts afirma que estamos cerca de vivir una nueva extinción masiva así lo expone tras sus estudios sobre las interrupciones humanas en el ciclo del carbono este experto este experto explica que el carbono es un elemento necesario en los compuestos biológicos del planeta ya que entre el 45% y el 50% de la biomasa del planeta está compuesta por este elemento y esto se basa en un equilibrio que es muy importante para la vida la cantidad que se produce y la que se recicla es necesaria para este balance puesto que si no se produce este balance se producirían consecuencias terribles para la vida así el carbono se intercambia entre la atmósfera y los niveles de los océanos según los estudios que ha realizado Daniel Rothman hay una cantidad limitada de carbono que se puede llevar a la atmósfera y a los océanos en un periodo concreto de tiempo geológico y una vez que se llegue a superar ese límite llegaría el punto de la extinción masiva del planeta Rothman establece que el límite serían 300 gigatoneladas pero según sus cálculos incluso da una fecha para la que afirma que en el año 2100 agregaremos a los océanos cerca de 500 gigatoneladas y entonces se producirá la catástrofe señor Vera últimamente salen muchísimas noticias catastróficas pero quiero que me dé su opinión la verdad que es un científico reconocido nos habla del carbono y que si se produce ese desequilibrio en el carbono y en la tierra se producirá la catástrofe dicen que ya es la cuarta extinción que se ha producido ya la tierra no es la primera vez que ha sucedido no sé ante las opiniones de los científicos la verdad es que uno que no es científico y que eres un mero comentarista o observador pues no tienes mucho que decir porque yo lo único que digo es que sobre estas cuestiones siempre hay multi opiniones hay muchas opiniones no solamente de personas que están al margen de la ciencia sino entre los científicos y entre ellos no se ponen de acuerdo fíjese usted con todo el lío del cambio climático las opiniones tan diversas y divergentes que hay entonces nosotros estamos aquí en medio y sabemos que también en muchas ocasiones hay mucha opinión que es bastante apocalíptica y que no es la primera vez que se producen y se trasladan y luego la verdad se queda en nada ahora este hombre pues está dando una serie de datos que en fin es que yo no tengo sapiencia la sapiencia igual don Roberto sí que es una persona que tiene siempre mucha más base en todos los ámbitos y también en el de la ciencia pero yo no le puedo dar ningún tipo de credibilidad con relación a lo que plantea porque son cosas que uno no domina ahora me parece que en las actuales circunstancias se están aportando muchas proyecciones que son de tono apocalíptico que luego a la hora de la verdad tampoco se producen porque ya se ha dicho en el año 2000 fíjese usted lo que se decía que iba a pasar en el año 2000 que era el año del gran apagón digital no sé cuántos y luego no pasó en el 2012 y luego resulta que no ha pasado nada pero bueno nosotros claro 2100 pues todos calvos fíjese usted 2100 quién llegará el que llegue pues ya tendremos si no ha pasado otra cosa antes en fin me parece muy bien porque hay que tener al personal con este tipo de proyecciones pero yo no sabría evaluarlo desde un punto de vista digamos formal porque no tengo digamos que formación académica para eso pues amigos mientras tanto mientras llega al fin del mundo o no llega al fin del mundo pues vamos a recomendarle una empresa que ha generado un aparato que está creando auténticos milagros estamos hablando de BIO una empresa de bioingeniería española llamada BIO tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos esto cambiará la vida de millones de personas pero en especial aquellas con problemas derronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química disponen ustedes hasta un 15% de descuento si llaman de parte del mundo rojo y también de 15 días gratis para probarlo si ustedes no están contentos lo pueden devolver llamen ahora mismo al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le explicamos como la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar se sorprenderá y ahí ven amigos Roberto Centeno lo utiliza y cada día está más joven a ver Roberto si si la verdad es que bueno se respira mejor se respira mejor y encima mata el coronavirus y las bacterias nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de la catombe en Chile el comunismo ha tomado el poder y América del Sur amigos la América Española está ya ya tiene otro nombre en vez de llamarse la América Española se va a llamar los estados bueno las repúblicas soviéticas de América a este paso porque amigos el objetivo de Fidel Castro lo está consiguiendo el foro de San Pablo ha conseguido todos sus fines o lo está consiguiendo nos vamos vamos a hablar conmigo no se vayan amigos porque en un minuto volvemos nos vamos a hablar y nos vamos a hablar